Gracias a Dios se da un buen resultado, tres puntos más que es importante aparte del funcionamiento. El equipo sigue haciendo bien las cosas, sigue parándose bien y bueno, en busca de lo más alto. Te vi haciéndole una seña a un compañero, ¿alguien te dijo a dónde lo lanzaba Lucas? Sí, Manfred, Manfred, volteé con él y me la jugué ahí con él. Gracias Luis Ernesto, Manfred Russell terminó diciéndole a dónde lanzarse más bien en ese penal y bueno, le salió bien la jugada al Deportivo Zapriza. Aquí está Michael Maña, también defensor del Zapriza, el hombre que pone la tercera.